El 12 y el 13 de septiembre en la ciudad de Salta se realizó la primera exposición para las mujeres. EspoFen tuvo lugar en el centro de convenciones de la ciudad. Allí las mujeres pudieron ver todo acerca de lo que tiene que ver con la belleza, la moda y las nuevas tendencias. Conozcamos un poquito más acerca de lo que fue esta apasionante exposición de la belleza. Conozcamos un poquito más acerca de lo que tiene que ver con la belleza. Conozcamos un poquito más acerca de lo que tiene que ver con la belleza. Conozcamos un poquito más acerca de lo que tiene que ver con la belleza. Conozcamos un poquito más acerca de lo que tiene que ver con la belleza. Conozcamos un poquito más acerca de lo que tiene que ver con la belleza. Conozcamos un poquito más acerca de lo que tiene que ver con la belleza. ¡Suscríbete!